bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos y en esta ocasión vamos a estar platicando del humo que acaba de salir con la gente de Aston Martin y no decimos del humo de ideas media raras ni mucho menos no no el humo porque nos acaban de comentar que va a ser Felipe Drugovich el piloto que va a estar sustituyendo a Lance Stroll en los test de pretemporada del veintitrés veinticuatro y veinticinco de febrero contexto si usted todavía no está enterado de la información el día de ayer Lance Stroll tuvo un pequeño accidente en bicicleta que lo va a dejar fuera de la pretemporada e incluso algunas fuentes argumenta de que también se puede estar perdiendo el inicio de la temporada pero vamos paso por paso entonces pues va a ser el piloto reserva porque se han manejado algunas algunos nombres como Stoffel Van Dorme obviamente Felipe Drugovich que es el elegido también se llegó a manejar la posibilidad de que fuera Sebastian Vettel el que estuviera en la pretemporada al mando del AMR veintitrés así es que bueno ya lo sabemos Felipe Drugovich el piloto brasileño el piloto reserva de la escudería estará junto a Fernando Alonso él estará rodando el jueves por la mañana mientras que Fernando estará rodando por la tarde ya para el jueves y el viernes todavía no hay una confirmación por parte de Aston Martin en qué rol estarán los pilotos otras escuderías que ya han presentado la alineación de pilotos y es que de aquí en adelante ya nos van a ir comentando cada equipo qué orden van a tener los pilotos para este fin de semana Alfa Tauri Yuki Tsunoda estará rodando por la mañana mientras que Nick Debris estará por la tarde para el de jueves estará Yuki también por la mañana mientras que Debris estará rodando por la tarde y el sábado ya en el último día estará Nick Debris por la mañana y Yuki la leyenda Tsunoda estará por la tarde Williams también ya nos da a conocer su alineación estará Alexander Albon por la mañana mientras que Logan Sargent estará por la tarde el día jueves el día completito para el sargento Logan mientras que el día sábado el último día ya de esta pretemporada estará rodando Alexander Albon ya lo mencionado con la gente de Red Bull el día jueves completo Max Verstappen que estará al mando del RB 19 mientras que el sábado ya vienen compartidos Sergio Pérez por la mañana Max Verstappen por la tarde y el día sábado cerrando la actividad el piloto mexicano estará en su RB 19 interesante está esta apuesta de Red Bull porque el día sábado es cuando vamos a empezar a ver simulacros de clasificación simulacros ya básicamente también de carrera donde van a mostrarnos un poquitín de su potencial no mucho pero el día sábado es cuando vamos a ver pleno la actividad en pista desde Bahrein vamos a pasar de información señores a ver vamos a dar esta noticia y ahora sí vamos a platicar del humo del humo de de algunas ideas medias locas y es que comenta a Ted Kravitz de la cadena Sky Sports que Mercedes ya tiene un plan B si es que el W14 el diseño actual este de los no pontones no da resultados que ya tienen un plan B en el cual es muy similar a Ferrari y muy similar a Red Bull es algo entre los dos entre los dos equipos que ya lo tendría preparado la gente de Mercedes ellos quieren apostar de nueva cuenta y darle otra oportunidad a este concepto de los no pontones aunque a ver vamos hablando honestos me parece que es humo me parece que es humo no creo que Mercedes tenga el plan B ojo si lo puede tener pero no al grado de ser similar a Red Bull o similar a Ferrari si ellos van optar por un plan B es siguiendo la ideología que tienen hasta el momento obviamente con muchas configuraciones con muchas actualizaciones que pueden presentar para un nuevo auto pero así al grado de decir que es como Red Bull o que es como Ferrari la verdad no creo y además que se vio en el filming day que tuvieron ellos en Silverstone esta capa motor donde tiene estos canales donde le da mejor flujo de aire a ver me llama poderosamente la atención lo que está mostrando Mercedes con W14 vamos a ver qué tal funciona ya en la pista vamos a ver cómo se desarrolla en la pretemporada pero por supuesto en la primera carrera que es lo importante así es que me parece me parece humo no creo la verdad no creo que que vayan a sacar un concepto similar a Ferrari un concepto similar al RB19 pero pues bueno es lo que comenta Ted Kravitz de la cadena Sky Sports no lo sé como dijeran por ahí no no lo sé Rick parece falso se casó se casó Mercedes con su concepto y lo tienen que ir puliendo porque a ver muchas personas pueden decir es que no anda este Mercedes pero también hay que ser honesto la temporada pasada a finales le encontraron la cuadratura hay quien dice que es el concepto del futuro bueno de momento no ha dado los resultados toda la fanaticada de Mercedes todos los aficionados quieren que el equipo ande por Hamilton por Russell y la verdad de las cosas es que al momento no ha dado resultados este concepto de los no pontones pero ya con esas actualizaciones con esas novedades que presentaron con el W14 parece ser que van a andar dando lata y lo de Ted Kravitz me parece me parece humo pues ahora vámonos con Ferrari con el equipo del cabalino rampante y es que según la información de Giuliano Ducezza ya llegaron notificaciones de aclaración ya saben que todos los equipos y esto sucede con todos con Aston Martin con Ferrari con Mercedes con Red Bull con McLaren con Has con el que ustedes quieran estas solicitudes de aclaración a ver el por qué el por qué están estos elementos me puedes explicar por favor y ya llegó a la FIA la primer solicitud de aclaración no especifica qué equipo es el que la manda y es precisamente en la toma de aire de los pontones en la parte inferior recuerda usted que los deflectores ya no están permitidos en la fórmula 1 a partir del 2022 se trató de simplificar más los autos de fórmula 1 y los deflectores que eran un auténtico dilema para todos los equipos pues bueno se eliminaron pero los deflectores para qué servían no servían para poner una mayor carga aerodinámica los deflectores servían para canalizar aire limpio y aquí Ferrari parece ser que está utilizando deflectores fíjense bien aquí en esa imagen que estamos observando en la parte inferior de la toma de aire se ven ahí dos elementos que son muy muy parecidos a los deflectores solamente que Ferrari los camuflajeo con la fibra de carbono no se alcanzan a distinguir pero ya algún equipo ya brincó y ya fue a la FIA mandó por ahí un email solicitando revisión a Ferrari si no es una revisión a ver si que nos explique el por qué están estos elementos ahí también recordemos que Ferrari optó en el ala delantera por poner estos aletines que se los habían prohibido a Mercedes a finales de la temporada pasada que después la FIA echó marcha atrás y dijeron bueno está bien se pueden utilizar y los montaron ellos en el ala delantera que por cierto ya Mercedes no los utiliza en este en esta temporada o vayan lo que se ha visto hasta el momento del W14 pero bueno ya salió la primer queja en contra del SF23 de Ferrari en el cual nos tienen que explicar qué hacen estos deflectores ahí porque yo visualizándolos así también los veo como que si son deflectores que ya nos han permitido dentro de Fórmula 1 a partir de 2022 después de que cambie la nueva normativa repito para simplificar los autos pero es cosa que Ferrari nos tiene que explicar qué hacen ahí porque están camuflajeados con fibra de carbono interesante lo que se viene la máxima categoría y repito no solamente va a ser Ferrari mañana vamos a encontrar algo del W14 se van a encontrar varias cosas también del Alfa Romeo se va a encontrar también del MSL 60 del que usted me diga vamos a tener algunos detalles que van a tener que aclarar los equipos es lo que tenemos al momento pero hijos de la no esperaron mucho tiempo para empezar a poner el dedo y Ferrari es el primer señalado no se le olvide el suscribirse pero sobre todo apoyos con un buen like que eso nos ayuda bastante su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing Team hasta la próxima bye bye y